¿Cómo estás perro? Espero que estén muy bien. Prepárate porque se viene la segunda parte del reconstruyendo al Manchester United. Por favor, dale like y suscríbete. Estamos cerca de los 100k, no quiero ser pesado. Dale like y suscríbete o voy a raptar a tu perro, a tu abuela, a tu hermana, a tu prima, a tu mamá, a tu papá, a todos. ¿Has visto la peli de John Wick cuando le matan al perro? Pues tú vas a ser John Wick. No, tú no vas a ser John Wick. Yo voy a ser John Wick y voy a ir a por ti como no le des al like y te suscribas. Por favor, suscríbete y dale al like. El consejito del día es muy sencillo. Si tienes algún problema, si has discutido con alguien, la palabra no sirve de nada. Esto vale más que una palabra. Te meto un puñetazo, como diría el Chocas. El Chocas sabe mucho de diálogo, por favor. Hagan caso al Chocas. Dialoguen con estas personas. Mis argumentos. Juntos, mis argumentos. Y vamos ya a empezar, que me estoy poniendo muy nervioso y me dan ganas de darte así como no te suscribas. No hagan caso a este hombre, no sigan sus consejos. Esos son todos los consejos que les di yo. La plantilla que teníamos después de la primera temporada es muy sencilla. Julián Álvarez, Cristiano Ronaldo por izquierda, Florian Witts de media punta, Leao por la derecha, Enzo Fernández, Casemiro, pareja en el medio, Frimpón por la derecha, Alfonso Divis por la izquierda, Bastoni, Varane de centrales y Bono de portero. Y esto no ha ganado la Champions, chicos. ¿Qué broma es esta? Bueno, ahora que caigo la temporada pasada, no jugamos Champions, jugamos Europa League. No conseguimos llegar ni a la final del Europa League, pero este año, como hemos ganado la Premier, sí que vamos a poder jugar. Recuerden, quedan solo dos temporadas. No fijamos cumplir el objetivo de doblete. La reconstrucción solo iba a estar finalizada si ganábamos Premier y Champions el mismo año. Objetivo que es muy complicado, pero creo que con una buena plantilla lo podemos conseguir. Y este año, como ganamos la Premier anterior, vamos a jugar la Champions. Este puede ser el primer año en el que podamos conseguir la reconstrucción. Solo nos quedan dos temporadas para hacerlo. Fichajes. No sé si haría alguno más. Recuerden alguna de las normas. Si quiero fichar, no puede valer más de 70 millones de euros, pero puedo meter jugadores de intercambio. No sé qué podemos tocar a esta plantilla. Vamos a ojear qué jugadores teríamos en la agenda. Bucayo saca 87, tío. Pero ya tenemos a Leao por la derecha que está volando. Necesitaríamos igual un extremo izquierdo, ¿eh? Que puede ser a Deyemi. 30 millones yo creo que a Deyemi es bastante factible, ¿eh? Tenemos un presupuesto de 164 millones solo. Le vamos a dar 65. ¡Perfecto! Negociamos acuerdo. Yo creo que va a ser el extremo titular. El bicho, el comandante, yo creo que lo vamos a jubilar. Lo fichamos con 87 y ha perdido 3 de media. Cuidado a Deyemi, ¿eh? Uy, uy, uy. Y que le daba un euro de salario. A ver, y cobra 41. Ahora le vamos a dar... Mira, 80.000. Me la pela. A Deyemi te tiene que hinchar a meter goles, tío. Vale, quiere todo esto. Me la pela. Que me sobra el dinero. Soy Heke Galicia ahora mismo. A Deyemi. Welcome to Manchester United. Oficial fraudicio romano. Firma. Uy, firmado 7 de 3. Beneficio. En una misma temporada ficha 3 jugadores clave y consigue un beneficio de 125 millones. Lo conseguimos. Mal negocio. Veremos cuando ganemos el doblete. Vamos a meter a Deyemi ya directamente de titular, ¿eh? ¿Dónde está Deyemi? ¡Que no está Deyemi, chicos! ¿Qué ha pasado? No ha llegado todavía. En verdad, no ha llegado. Hay que presentarlo. Oye, que no está Deyemi. ¿Pero qué pasa con a Deyemi? Se acaba de estafar el Borussia Dortmund. ¿Qué ha pasado con a Deyemi, por favor? Tenía que terminar la temporada para que llegase a Deyemi. Vale, perfecto. Fin de temporada. Hemos quedado primeros en la Premier. Y el resto ha sido un fracaso, chicos. Así que ahora sí que sí se tiene que venir la temporada top. ¡Ahí está Deyemi! No me estafaron, chicos. No lo soñé. A Deyemi. Welcome to Manchester United. ¿Cómo estás, my man? How are you doing? Welcome to the good side of Manchester. Give me your hand. Say your hand. See you later at the training center. Que se ha bugueado, que ha firmado. ¿Pero con cuál ha firmado a Deyemi? Que está con una G de Galicia. Este pibe que había salido al Real Madrid. ¿Pero qué está pasando? Chicos, me han estafado con a Deyemi. Que no está Deyemi. Que no está Deyemi. Que me han estafado. ¿Dónde ha salido este perro? Si unidad de Manchester United habréis perdido traspasos. Ya has perdido traspasos, perro. Oferta de traspaso por De Gea. Vamos a vender a De Gea. Porque nuestro portero titular es Bono. Y el Chelsea viene a por De Gea también. Que se lo lleven, por favor. Que se lo lleven. Llévense este paquete ya, por favor. Pierito hincapía a la Roma. Bueno. El Atlético de Madrid viene a por Enzo Fernández. 96 millones. Ni de coña. Enzo no se vende. Viene el Eberkusen también. Hostia. No sé yo si necesitamos algún fichaje más, banda. Estamos bastante full equip. Porque mi delantero titular va a ser Julián Álvarez. Y el resto yo creo que vamos bastante bien. Defensa. Una defensa buena. Alfonso Davies y Frimpón. 88-86 de media. Varane 85 y Bastoni 86. Es una defensa de locos. Tenemos que meter plan de desarrollo de Adeyemi. Que no se me olvide. ¿Dónde está Adeyemi este perrazo? Adeyemi, crack. Plan de desarrollo. A ver cuánto subes esta temporada. Interior invertido. Yo creo que está bastante encaminada esta plantilla ya a hacer historia. Me la voy a jugar. Y vamos a ir ya directamente al mercado de invierno. Me la juego, tío. Este equipo es buenísimo. Este equipo es buenísimo. No puede pasar nada malo. Si se lesiona algún central, te jodes. Tengo también al mejor fisio de la historia. No se preocupen. ¿Qué pasa contra el Manchester City? No les hemos ganado todavía en esta reconstrucción, eh. Leicester. Empieza la liga, chicos. 1-0 contra el Leicester. Perfecto. Se viene el Spursito FC. Empatamos contra el Spursito FC. Syphilis United. Ganamos Syphilis. Perfecto. Ganamos al Brighton. Champions contra la Juve. Perdemos. Suzan Tom. Ganamos. Ganamos también contra el Ciervos FC. Brentford. Ganamos. Shakhtar. Perdemos. Cuidado la Champions, eh. Vale, vale, vale. Ganamos al Aynrads. Everton Copa. Perdemos. Eliminados de la Copa, chicos. Contra el City. Empatamos. Aynrads. No sé si hemos ganado o hemos perdido. Vamos a ver. Vamos a parar. Vamos a parar. Vamos a ver cómo vamos en Champions. Tenemos que jugar lo que queda de Champions, chicos. A ver cómo han quedado el resto de grupos. Barça, Benfica, Inter, Salzburgo. Liverpool, Borussia. Serain, Marsella. Leverkusen, Atlético. Ajax, Rangers. Juventus, Shakhtar. Manchester United comiendo mierda a Frankfurt. Vamos a jugar los que queden para pasar de grupos, eh. Sevilla. Manchester City, Grata Sarai. El equipo de tu prima del pueblo. No sé cuál es. Arsenal, Real Madrid, Dinamo Equipo y Olympique. Vaya grupito, eh. PSG, Porto, Roma. Este también. Este también. Cuidado yo. Grupo H. Spursito, Bayern, Feyenoord, Fiorentina. Contra la Zonvila. ¿Cómo vamos en Premier? En la Premier vamos cuartos. 0-1. Perfecto. Gol de Julián Álvarez. El que nunca falla. Jesucristo. Vamos a verlo desde el palco VIP. Y si tenemos que salir al campo, salimos. Bien cortado. Atentos a la contra, por favor. Es buena contra. Es buena contra. Sigan, jueguen, inventen. Gol de Blaovic. Que os... De verdad, tío. No puede ser. No podemos estar tan funados en la Champions, tío. Pogba. Pogba. Roja. Es roja que me ha entrado por detrás. Cuidado, eh. Cuidado. Uno menos. ¿Qué ha hecho mi defensa, tío? No. No, este partido... Este partido... Qué mal, tío. 3-2. Hostia, Garnacho y Casemiro, tío. ¿Te imaginas que llego a empatar esto? Vale. Podemos clasificar, eh. Si ganamos al Shakhtar y pierde el Frankfurt contra la Juve, estamos dentro. 1% posibilidades donde el 9% de fe, chicos. Hay que creer en este partido. No puede ser que tengamos tan mala suerte, tío. Y que tengamos tanta mufa. ¡Barán! Lo querían vender a Barán. Los de Shakhtar querían vender a Barán. Confiamos. Si está perdiendo ahora mismo el Frankfurt, estamos clasificados. No sé cómo se ve el resto de... No sé cómo se verán los resultados. Pero, por favor, ganando nosotros... Ya miraremos el resto luego. ¡Dale! ¡Dale, Florian! ¡Dale, Florian! Perfecto, perfecto. Miren, miren, miren. 2-0. ¡Sí! ¡Historia! Siguiente ronda, chicos. Hicimos de cagar, pero el fútbol da una segunda oportunidad siempre. El fútbol siempre da revancha, chicos. Estamos clasificados para los octavos de final. Contra Benfica. Fácil, fácil, fácil. Vale, 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 vale. Vamos aquí. Everton hay que ganar. Hemos ganado al Liverpool. Al Everton lo ganamos también. Ganamos al Everton. Watford. Ganamos. Semanita de recuperación muy importante. Se va a venir Chelsea. Queen's Park Rangers. Chelsea empatamos. Queen's Park Rangers empatamos. Liverpool. No sale Liverpool, pero me la pela. Copa. Esta copa me da igual. Ganamos al León SFC. Arsenal. Hay que ganar. Spursito FC. Hay que ganar. Nos ha tocado el Stoke en la siguiente romba. Vale, ganamos. Stoke hay que ganarlo, tíos. Ganamos al Stoke. Perfecto. Semana entera de semana. Mes Snoop Dogg. Mes verde entero. Mes Snoop Dogg, chicos. Todo verde. Buena rachita ahora. Nottingham Forest. Lo ganamos también. Más de un mes sin perder. Seguido se viene Fulham. Estamos en mercado de invierno, eh. Si necesitamos algún ajuste. Vale, vale. Contra el Fulham. Vale. Estamos. Siguiente rival. Benfica. Podemos pasar a cuartos. Yo creo que es la mejor racha que hemos tenido nunca. Octavos de final de la Champions. Se ha quedado Borussia Dortmund. Atlético. Bayern PSG. Buu. Partidazo. Real Madrid-Liverpool. Que va a ser partidado también. Manchester United-Benfica. Rival fácil, entre comillas. Y ya se ha jugado la ida del Manchester City-Leverkusen. Palmando el Manchester City. Spursito-Sevilla. Ganando el Sevilla. Arsenal-Porto va ganando el Arsenal. Y Juve-Barça. Uy, la Juve que chetada está. Que está echando también al Barça. Ha sido el líder de nuestro grupo la Juve. Y ahora está chetadísima. Y en la Premier llegamos como segundos empatados a puntos contra el Manchester City. Tenemos prácticamente números... Tenemos prácticamente números... Tenemos prácticamente números similares. Lo que pasa es que nosotros solo hemos perdido dos partidos. Solo hemos perdido dos partidos nosotros. Y hemos empatado seis números más o menos similares. Pero solo nos han derrotado dos equipos. Que uno ha sido el Manchester City. El otro no me acuerdo. Por favor. Esta puede ser la temporada que ganemos la Premier y la Champions. Sería épico, papu. Gol terrible de Wills. De Vaselina. Minuto cuatro. Va, 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 mis diablos. Vamos, mi diablo rojo. Va, diablos, coño. Empezamos muy bien. Hemos empezado muy bien. Hay que seguir dominando. A ver quién nos toca si pasamos de ronda, tíos. Tengo mucho miedo. Como nos toque un Barça... O algo... Buf. Yo creo que podemos sufrir bastante contra el Barça, eh. O un Real Madrid. Como nos toque un Barça o un Real Madrid, yo creo que vamos a sufrir mucho, chicos. Todavía se están conociendo casi nuestros jugadores. Tienen mucha media, pero tienen poca química. Bien cortado. Bien, 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 bien defendido. Bien defendido. Penal de Keyen. Ay, Dios mío. No puede ser. Lo tira Navarro para Lobono, por favor. Qué injusto es el fútbol. Qué injusto es el fútbol, coño. Porque hizo así la pelotita en el radar. Como se levantó. Eso es vaselina. Ahora, la contra hay que matar, por favor. ¡Sí! ¡Sí! ¡Grandencito! ¡Grandencito! Querían a Yud Bellingham. Déjense de mierdas. Enzo Fernández, pa. Muy importante el 2-1. Hay que matar. Hay que matar. Hay que matar como perros. Como perros rabiosos. Dale, 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 dale. Dale, dale. Tire solo al 7. Julián Álvarez, chicos. 3-1. Vamos al resultado. 4-1. Yo creo que esto está finiquitado, eh. La vuelta va a ser muy cómoda. ¡Uh! 1-2. El Liverpool al Madrid. Va a estar duro, eh. El bicho de suplente. Está muy mayor ya. Hay que cuidar al comandante. Vamos a por la vuelta. Perdemos contra el West Ham. Copa contra la Stonvilla. Ganamos. Siguiente ronda de la Copa, chicos. Newcastle empate. Copa contra Wolves. Por favor. Ganamos. Hostia, cuidado este año, eh. Cuidado este año. ¿Qué quieren esto? A ver, vamos a ver los objetivos porque están poniendo 20 victorias en liga. Vale, estamos a 2. 3 temporadas. Ficha 4 de los mejores jugadores del mundo. Bueno, este todavía no quedan 3 temporadas. Desarrollo juvenil. Ficha al menos 3 jugadores con menos de 20 años que tengan un potencial más alto que la valoración media de los jugadores. Mucho texto. Éxito nacional, que estamos en ello. Y éxito continental, que estamos en ello. Si es que solo estamos incumpliendo esta. La vuelta, chicos, contra el Benfica. 1-4 global. Simulación rápida. Esto tiene que estar controladísimo. 1-3 global. 2-7. Pasamos a cuartos de final. Vamos a ver los resultados. Octavos, chicos. Eliminó el Manchester City al Leverkusen. Global de 4-3. Venció el Sevilla 4-4. 4-3 en penaltis al Spursito FC. Arsenal a la siguiente ronda. 3-0 contra Loporto. Juve. La Juve se ha cargado al Barça. Global de 2-0. La Juve, cuidado, que es la gran tapada, eh. Nos ha dado muchos problemas en la fase de grupos. Y estos son los que quedan por jugar, que se jugaron hoy. Atlético de Madrid y Borussia, que van a empate. PSG-Bayern de Muniz ganando 3-2 el Perú-San Germán. 3-2 ganando el Liverpool al Real Madrid de Global. No, eliminado ya. Se eliminaron ya. Y Benfica, 2-7 de Global. Eliminado el Real Madrid por el Liverpool. Sorpresón. Y en Liga, chicos, estamos a 3. Y en Liga, chicos, estamos a 2 puntos. Uh, y en Liga, chicos, estamos a 6 puntos en Liga del Manchester City. Pero ellos han jugado uno más. Tienen un partido más jugado. Crean hasta el final, por favor, es posible. Los milagros existen. ¿Al sífilis hay que ganarlo? Empatamos. No podemos pechear contra el sífilis, por favor. Estamos a 5 del Manchester City. Y hay derby de Manchester. Y nos ha tocado el Bayern. Y nos ha tocado el Bayern en la Champions. Me quiero cortar los cojones. Lautaro, Martínez, Musiala, Gnabry, Mané, Kimmich, Gravenberg, De Ligt, Schau, Van Dijk, Gertrudia y Neuer. Equipazo que lleva el Bayern, tío. Tiene equipazo el Bayern. ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Dala de Jemi, por Dios! Vamos a perder este partido, chicos. Vamos a perder la ida en el Trafford. Nos lo vamos a jugar todo en el Allianz. Chicos, vuelta de cuartos contra el Bayern de Múnich en el Allianz. Si no remontamos esto, se acabó la Champions. Recen lo que sepan. Recen lo que sepan porque estamos a 90 minutos de que nuestra temporada haya fracasado. ¡Cagadón, cagadón, cagadón, cagadón! ¡Buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena, pibes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A correr como enfermos, tío! ¡A correr como enfermos mentales! ¡Julián, desmárcate que va, eh! ¡No! ¡Tío, la maldición de los Galicia, tío! ¡La maldición de los Galicia! ¿Por qué siempre tengo que dar al palo en todo, por favor? ¿Por qué hay tanta desgracia en mi vida? ¿Por qué soy tan infeliz? ¿Por qué, tío? Estoy maldito con los palos. Tío, o sea, DJ Mario, eres un llorón y eres un quejica, DJ. Pásate por un directo mío o mira mis vídeos, perro. Dale, eh, Wirtz. ¡Buenísima de Jemi! ¡Sí! ¡Historia! ¡Empatamos! ¡Llámame luego, perro! ¡Vamos, coño, leao! ¡No se pechea! ¡Han tenido una, tío! Solo han tenido una. Solo han tenido una. ¡Qué injusto es el fútbol! El fútbol es un deporte de mierda. No se lo recomiendo a nadie el fútbol, de verdad. ¡Qué asco de deporte! ¡Joder! Me asesina el jugador y no pasa nada, tíos. ¡Julián! ¡Julián! ¡Julián Álvarez! ¡De River pa'l mundo, pa! ¡De Argentina pa'l mundo! ¡Se puede, coño! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Roja! ¡Roja! Árbitro, no tengas miedo. ¡No tengas miedo! ¡No tengas miedo, árbitro! ¡Qué cagón eres! ¡Eres un cagón! Vale, ahora esa es. Le atraemos hacia un lado y pa'l otro rápido. ¡Julián! ¡Sí, Julián! ¡No es Wirts! ¡Se la marcó Wirts! ¡Se la marcó Wirts! ¡Qué bueno es este pibe! Mi apuesta personal en la primera temporada, chicos. Este pibe no va a ser campeones de Europa. Háganme caso. Irá el resultado, por favor. 3-6 de global. 4-6 de global. Hubo remontada, banda. Liverpool-Juve empataron a 1. Se tendrá que incidir a los penales. Manchester City eliminó al Borussia Dortmund. El Manchester United eliminó al Bayern. Y pasó el Sevilla que eliminó al Arsenal. Por favor. Me molaría mucho que el siguiente rival no fuese el Manchester City. Si hay una final de la Champions, la reconstrucción. Yo creo que si ganamos la final de la Champions a nuestro máximo rival, sería que ya mandamos más que ellos. Contra el Watford en Liga. Tenemos que ganar, por favor. Nos ha tocado el City, tíos. Vamos directamente a por el City. Yo creo que la reconstrucción se puede dar por terminada. Si eliminamos al City de la final y esa misma final. Si eliminamos al City de la Champions y encima esa misma Champions la ganamos nosotros. ¿Cómo vamos en Liga? Pulsevilla, Manchester City, Manchester United. Semifinales. Derby de Manchester en las semis. Me habría flipado que hubiese sido en la final. Adiós, le pido que si me echan de Champions no sea el City, que les elimine. Por favor, venga, va. Muchachos. Muchachos. Hoy no podemos fallar. Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar. El equipo me necesita, chicos. ¡Ay, no, por favor! ¡Mira no, eh! ¡Mira no! ¡Despeja! Julián, te la tienes que marcar, Julián. Te la tienes que marcar, Julián. Te la tienes que marcar, Julián. Corre como que te persigue la policía porque te persigue la policía literal. ¡Julián! ¡Julián Álvarez! ¡Julián Álvarez! Empatando el partido en el Etihad contra su ex-equipo, celebrándolo en la cara de Guardiola. Se ha vuelto loco, va desnudo Julián. Se empata la eliminatoria. Mira toda la gente del City detrás diciendo, madre mía, ¿quién ha vendido a este chico maravilla? Y a Julián haciendo historia en la Champions contra su ex-equipo. ¿Julián Álvarez balón de oro? Yo creo que sí. ¡Mira, Julián! ¡Ole tu polla, Julián, coño! ADN, Leo Messi. Empatamos. Vale, recuperamos. Cuidado, eh. ¡Aprende, Julián! ¡Qué buena! Ahora sí. Ahora sí. Leo, 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 Leo. ¡Sí! Gran Bell City defraudió la queriendo tener la posesión a toda costa, metiéndose en propia para volver a sacar y seguir teniendo ellos la pelota. Atravesando ahí un consolador gigante que no sé qué es eso. ¡Se vino, chicos! Vale, 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 bien cortado, hermano. Eso es, gírate rápido. Adeyemi, es tu momento, eh. Bueno, Julián, es tu momento. ¡Dale! Toma, toma, toma. Por tener la defensa tan adelantada, perros. ¡Sí, Julián! ¡Sí, Julián! Se la marcó Julián. ¡Qué rabia Julián celebrando, tío! ¿Ustedes creen que guarda rabia contra el Manchester City, Julián? Ha celebrado todos los goles, eh. Y en este caso se vuelve loco y quema el estadio. 2-4. Muy importante. Metió Enzo también. Vale, global de 4-2. Desde el palco VIP. Calma. Julián, Julián haciendo diabluras, tío. Está Julián haciendo diabluras. Está modo diablo. El United ahora mismo, eh. Modos diablos, tío. Somos los diablos rojos. No me jodáis. Por favor. Por favor, Julián. Se la marcó Julián, chicos. Julián se ha cargado el solito al City. Para mí, balón de oro. Vamos a ir al resultado. Global de 5-2 nos hemos cargado al City. Adiós, Fraudiola. Adiós, Manchester City. Estamos a 90 minutos de ser campeones de Europa. Estamos a 90 minutos de ser campeones de Europa. La vamos a jugar la final contra el Sevilla, que ha dado la sorpresa y se ha cargado al Liverpool también. El Liverpool se cargó al Real Madrid. ¡Buh! Julián Álvarez, MVP de esta Champions, eh. La Premier hemos terminado. Terceros, chicos. Nos ha pasado hasta el Liverpool. 83 puntos. 89. El Manchester City son números... Pero son números de locos, tío. Para hacer esto... Son números de locos los de esta Premier, ¿no? 89 puntos, ¿sabes? Que ha perdido solo 5 partidos. Hemos sido el equipo que menos partidos ha perdido. 4 después del Liverpool. O sea, el Liverpool ha perdido 3 partidos. Ha empatado 11. O sea, ha sido una locura. No hemos salido campeones de la Premier esta temporada, chicos. Pero podemos ser campeones de la Champions. Vamos a simular partido. Confío mucho en este equipo para la final. La Champions está siendo nuestra... La Champions está siendo nuestra competición. Este año la Premier no ha salido, pero la Champions tiene que salir. Tenemos equipo para darlo, eh. Y el año que viene yo creo que lo que tenemos que tener igual es un poquito más de banquillo. Gol de Adeyemi en el minuto 4. Chicos, el United va a ser campeón de Europa. ¿Cuándo fue la última Champions que ganó el United? Búsquenlo, por favor. En 2008 la última Champions. Han pasado años, eh. Si saco a Casemiro por Cristiano, es el capitán. Vamos a Adeyemi, mi hombre. Hemos hecho un equipo bastante competitivo. Me raya un poco lo de la Premier. Es que es súper rara la Premier, tío. Te viene el City y te hace 90 puntos, de verdad. Vamos a salir a controlar un poco el partido. Que se están viniendo muy arriba estos perros. Que corran detrás de la pelotita un poquito. ¡Julián! ¡Y gol de Julián en la final! ¡Locura de Julián, chicos! Balón de oro para Julián, tío. Decidiendo la final de la Champions además. Cuando estaba Sevilla remontando. Ha eliminado el solito al City. No sé cómo habrá quedado en la Liga. Luego miramos también asistencias, datos de jugadores y todo. Que sé que les gusta, eh. El United. Desde 2008 que no era campeón de la Champions. Vuelve a ser campeón de la Champions, chicos. Desde el 2008 que no lo conseguía. Hemos conseguido levantar la orejona. Pero no hemos ganado la Premier. Tienes que decirlo ahora en comentarios. ¿Esta reconstrucción hecha o no? ¿Tiene que ser doblete sí o no? Ganando esta Champions, ¿vale? Me lo tienes que poner en comentarios, por favor. Va, que se miro. Levantala sin miedo. Desde el 2008 el United sin ganar la Champions. Y lo hemos vuelto a hacer historia. Un pasito más cerca de completar la reconstrucción. Si crees que ya está completada, ponmelo abajo en comentarios. Si quieres que gane el doblete. Sí o sí para que la reconstrucción sea buena. Pónmelo. Porque ahora mismo el United ya es campeón de la Champions. Esta Premier ha sido muy disputada. La temporada anterior ganamos también la Premier. Así que luego al final hemos ganado Premier y Champions en apenas dos años. No ha sido doblete. Pero sí que ha sido prácticamente seguido. Un año Champions, otro año Liga. Esto ya se considera ser equipo exitoso. Es vuelta, ¿no? Pónmelo en comentarios. Y chicos, voy dejando el vídeo levantando la Champions. Pónmelo abajo en comentarios. ¿Quieres que siga? ¿Quieres que no siga? ¿Está completo o no la reconstrucción? Como siempre te digo, dale al like y suscríbete, perro. Me despido con esta imagen de la Champions. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!